Ayúdate con la energía del Arcángel Miguel, por Miriam Ferris. Llega un ángel a mi lado. Es el Arcángel Miguel. Dice que hoy es un gran día. Hoy es el día elegido para explicarte cómo usar su energía azul para tu bien y, por tanto, para el mayor bien. El Arcángel Miguel, como sabes, es el Arcángel que vela por la protección divina de todos. Es el que corta creencias limitantes, pensamientos obsoletos que nos frenan en nuestro camino espiritual. Tiene una gran variedad de acciones sobre nosotros. Su energía azul es poder. Ayuda a conectar con nosotros, con nuestro ser interior. Da protección y corta con los enlaces del pasado que no nos ayudan, con los enlaces limitantes. Hay patrones del pasado que debemos cortar. Hay modos de pensar que deben quedar atrás. Son un lastre en nuestro camino. Y el Arcángel Miguel, hoy, nos ayuda, con su energía azul, a liberarnos de todas estas cosas. Ejercicio. Siéntate con las plantas de los pies tocando el suelo o bien en flor de loto, es decir, con las piernas cruzadas. Mantén en cualquier caso tu espalda recta. Cierra los ojos. Comienza a inspirar aire lentamente. Inspiras aire lentamente. Expulsas aire lentamente. Especialmente. Palabra. T intelligento. Demol. La cortada. Una vez. La hora. La hora. Imagina ahora que una esfera de energía azul te rodea. Puedes usar también una esfera de luz azul, lo que prefieras. Siente como los poros de tu piel absorben esa energía azul. Esa energía azul que te protege y al mismo tiempo te da poder, te conecta con tu ser interior y rompe con las creencias limitantes del pasado, penetra por los poros de tu piel, llega hasta tu ADN y lo modifica. Esta energía azul está entrando en ti. Asimílala. Siente como todo tu cuerpo es azul, absorbe azul las propiedades de la energía azul del arcángel Miguel. Quédate ahí, absorbiendo el azul, sintiendo la energía azul y todas sus propiedades durante que se vea. Durante diez minutos. Gracias por ver el video. Y vamos a probarnos para el paso. Recuerda también para que se vea. Con la silencio de tu piel es el mismo tipo de piel y en el medio de la luz. Para que se vea, lo mejor se vea. Y también para que se vea. Cuenta por semana. Adelar la piel. Durante diez minuto. Extendido. Trato. Se vea con la olvida. Y también para que se vea. La piel es el mismo tipo de piel. En el curso entre la piel y la piel ni la piel. Amén. 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 Una vez transcurridos los diez minutos... Estás listo ya para adentrarte en el mundo del Arcángel Miguel. imagina como el arcángel Miguel se sitúa enfrente de ti imagina que extiendes tu mano izquierda y él te da un escudo de energía azul este escudo te protegerá en cualquier situación que necesites úsalo para tu bien para el mayor bien en él rebotarán las malas energías de las que te quieres proteger imaginando que pones tu escudo delante de alguien que te irradia por ejemplo malas energías te aislará de estas malas energías o de este ser en cuestión úsalo en tu vida diaria si así lo necesitas es un regalo del arcángel Miguel que hoy te hace a ti imagina ahora que extiendes tu mano derecha y el arcángel Miguel te regala una espada azul una espada con energía azul para cortar para cortar hilos o ataduras innecesarias que nos unen al pasado bien en esta vida bien en vidas anteriores esta espada nos ayuda a cortar con creencias o pensamientos limitantes que o bien arrastramos de vidas anteriores o bien hemos aprendido o heredado en esta misma vida en cualquier caso usa tu espada que es un regalo que Miguel hoy te hace para cortar con patrones pasados con patrones que te limitan y no te hacen avanzar en tu vida por ejemplo imagina que detectas que tu madre pensaba que los vagabundos eran personas menores que nosotros con un rango inferior imagina que detectas que este pensamiento tú lo heredaste de tu madre como usar tu espada imagina a tu madre imagínate a ti en frente de tu madre imagina que estáis unidas por un hilo dorado imagina que tienes en tu mano derecha y siempre en tu mano derecha la espada del arcángel Miguel imagina que con esa espada cortas ese hilo y te liberas de la creencia limitante que en este caso heredaste de tu madre inspira profundamente y expulsa el aire dos o tres veces para liberar completamente aquello que cortes con tu espada usa así las herramientas del arcángel Miguel las herramientas que él te da hoy para protegerte y liberarte de todo aquello que sientas que necesites tú mismo puedes hoy liberarte con la ayuda del arcángel Miguel pues siempre que uses sus armas él estará ahí para ayudarte es él quien te protegerá es él quien cortará y velará por tu protección y por tu liberación velará por porque tu poder sea uno con todo porque tu poder sea grande y se libere por fin de las garras de las limitaciones que tanto nos acechan en nuestra vida diaria gracias arcángel Miguel por este gran regalo que hoy nos has hecho un saludo un saludo un saludo Amén.